Los conductores de camiones de cargas en esta ciudad de San Francisco de Macorís están preocupados porque a pesar de haber pagado los impuestos caros, no recibieron la carta de ruta para transitar en este festejo navideño. Vamos a pagar los impuestos en el vidrio y la carta porque en Santo Domingo ni en ningún lado la quieren dar. Los camiones vamos a andar así en las calles porque mira, para la capital hay que llevar vegetales, cerdo, pollo y lo que hay que llevar. Así es que vamos a andar, para que estén claros, así es que vamos a andar. Este impuesto era de 45 pesos y ayer yo pagué mil pesos. Entonces llamo a la capital, no me coge el teléfono y nadie sabe nada aquí. Entonces vamos a andar así con este permiso porque aquí dice que este es el número de permiso. Queremos informarle a la MED principalmente que nosotros ya pagamos nuestros impuestos. No nos opusimos al alzo que le hicieron de 45 pesos, le subieron 955 pesos, lo cual no se informó tampoco a la ciudadanía. Esto fue algo imprevisto, que cuando vinimos con el impuesto de 45 pesos se nos informó que era que teníamos que ir a depositar a esa cuenta que ellos enviaron aquí a Obras Públicas a Tesorería Nacional para depositarle mil pesos, lo cual ya después de eso con el recibo uno iba y entraba a la página de internet de ITRAN, que aquí tenemos la prueba, y que ellos nos enviaban este papel, con lo cual nosotros íbamos a pasar por aquí porque ellos enviaban la carta de ruta aquí. NTN, Robinson Palanco